Empieza el 27 de septiembre, vamos a estar a las 19 horas en el Teatro Provincial, en el Foyer, donde se va a hacer un repertorio del Cuchi con dos artistas, con dos pianistas. El día 28 martes hicimos un relevamiento de todos los pianos de los 60 municipios, como siempre trabajamos codo a codo con los municipios, de los cuales van a participar 22 municipios y muchas de las actividades van a ser al aire libre, en plazas, en teatros, y vamos a arreglar dos pianos, tanto el de la Casa de la Cultura de Cachi, que después este piano va a tener vida, se van a enseñar, van a haber talleres, como también el de la Escuela de Música de Escafayate, y van a estar en distintos horarios, así que siempre www.culturasalta.gov.ar para ver todos los horarios y en qué municipio vamos a estar. El día 29 de septiembre, miércoles, nacimiento, de nuestro gran Cuchi Leguizamón, vamos a estar acá, en Capital, tanto en la Mitre 23, al aire libre, vamos a estar acá en la Casa de la Cultura y también en la Escuela de Música, todas las entradas son para todos los salteños y salteñas y turistas que estén, entradas libres y gratuitas. El día 30, Teatro Provincial, 21 horas, vamos a estar con la participación de la Orquesta Sinfónica de Salta, con 10 artistas, con 10 músicos invitados también, va a estar el señor también, Moro Leguizamón, ahí presente, con la conducción de Gerardo Rosín. El día viernes vamos a hacer el cierre en el Teatro, en el Mercado Artesanal, recientemente inaugurado, donde vamos a hacer la Peña, el Corredor de la Peña del Cuchi Leguizamón, también con diferentes artistas, que va a estar en la Escuela Oficial de Ballet Folclórico. Así que están todos invitados, www.culturasalta.gov.ar, ahí tienen todos los horarios, cuáles son los municipios que participan, se pueden acercar, siempre respetando el protocolo, siempre cuidándonos entre todos, pero es una semana de alegría, es una semana de homenaje, es una semana para recordarlo el Cuchi, más allá de que es un constante, es un hijo... Defendió Salta en toda la instancia del país, cada vez que han criticado Salta, salió a pegarle al que lo critica. Es un genio, es un hijo preferido de Salta, es un padre de la música, el Cuchi es cultura y en Salta se respira conmigo.